Los técnicos del Ayuntamiento están redactando los pliegos del proyecto de remodelación de la avenida de la guardería en el Alquián. Se trata de una iniciativa que pretende ampliar el acerado, así como renovar la pavimentación en todo el tramo. Desde el consistorio están esperando a que se valore esta actuación para poder determinar la fecha exacta de su comienzo, aunque esperan que los trabajos puedan arrancar antes del verano para que cuando finalice el año ya estén listos. Vamos a arreglar por completo, ya se están redactando los pliegos del acondicionamiento de todo lo que es la calle de la guardería del Alquián, que ya no va a ser solo y exclusivamente lo que van a hacer los acerados, saneamiento y abastecimiento, sino que también va a tener un trato también de despojonar y de acondicionar los solares que están en esta calle. El consistorio también tiene previsto diversas actuaciones este año en el Alquián, como la remodelación integral del Parque de los Pinos, así como actuaciones menores de bacheo en diferentes viales.